Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Él fue uno de los jugadores más poderosos y dominantes de la NBA en los años noventas, su apodo era el del cartero, pero bien pudo haber sido The Power Man. Hablemos de Karl Malone. Karl Anthony Malone. Nació el 24 de julio de 1963 en Summerfield, Louisiana. Fue elegido en el draft de 1985, seleccionado en la décimo tercera posición de la primera ronda por el equipo del Utah Jazz, equipo que sería testigo del poderío de este gran jugador. Junto con John Stockton, crearon una de las más grandes duplas que el mundo del deporte ha visto hasta este momento. Karl Malone no solo impresionaba e imponía respeto en las duelas por su fuerza impecable a clavar el balón en el aro o penetrar en la pintura, sino por su calidad de líder dentro de la cancha. Jugó en el Jazz de Utah de 1985 al año del 2003, equipo con el que logró ser MVP en 1997 y 1999, 11 veces en el mejor quinteto de la NBA, 2 veces en el segundo mejor quinteto de la NBA del 88 al 2000, tercer mejor quinteto de la NBA del 2001, MVP del All-Star de la NBA del 89 y 93, 13 veces All-Star, 2 campeonatos de la conferencia oeste, 2 subcampeonatos de la NBA seguidos, campeonatos que hubieran sido el Jazz de Utah sin duda alguna, solo que existía en ese momento un equipo que se llamaba Trolls de Chicago, que eran Michael Jordan y sus demás compañeros. Karl Malone fue elegido uno de los 50 mejores jugadores en la historia del NBA, es miembro del Salón de la Fama de la Clase 2010, así como máximo anotador en la historia del Utah Jazz. El cartero también fue parte de aquel Dream Team de 1992 en Barcelona, llevándose el oro, y repitiendo esta hazaña con el equipo de Estados Unidos en Atlanta en 1996. No cualquiera puede presumir de tener dos medallas de oro olímpicas. Para la temporada del 2003 al 2004, Karl Malone decide dejar al Jazz y emigrar a Los Ángeles Lakers, buscando con ello el tan ansiado trofeo de campeón de la NBA, además de que en ese momento su gran compañero de mil batallas y amigo John Stockton decide retirarse. Así que Malone sabía que si seguía en el Jazz no lograría dicho título, oportunidad que parecía más real, que tenía como compañeros en Los Lakers a grandes leyendas del NBA como Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Gary Payton, y un entrenador exitoso como Phil Jackson. Pero dicho título nunca llegó. Malone pasó la mayoría de la temporada lesionado, además de que constantemente tenía encontronazos con su compañero Kobe Bryant. Llegó el año del 2005 y el cartero decidió no renovar más con Los Lakers, y se rumoraba que ficharía con los San Antonio Spurs para el 13 de febrero de ese año. Karl Malone anunció su retiro de la NBA tras 19 años como profesional. Karl Malone es una de esas injusticias del deporte. Pocos jugadores tan dominantes de la duela merecerían lograr ese campeonato. Pero en el deporte nada es de merecimientos, sino de logros. Actualmente el cartero se encuentra retirado y realiza una de sus más grandes pasiones que es la cacería. También se le hizo una estatua afuera del estadio del Utah Jazz en honor a todo lo que logró el cartero Malone. Se decía que Karl Malone era tan fuerte que inclusive podía reventar un balón de básquetbol. Ese fue el cartero Malone. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que compartas, que me regales un like lo cual me ayuda bastante. También es tiempo de que dejes tu comentario aquí en la caja. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.